Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nadie igual Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja, el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nadie igual Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 amor Que ya no puedo más 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 Otra así, no es de ese tipo así.